La migración hacia los Estados Unidos utilizando a Colombia para llegar hasta el tapón del tariene en Panamá está generando una emergencia social sin precedentes en el país. Y son tantas las personas que lo atraviesan para iniciar la travesía por el sueño americano que el presidente Gustavo Petro ha solicitado ayuda internacional y aseguró que sin la colaboración de las naciones este asunto no se podrá resolver. En la población de Girardot, en Cundinamarca, en el Encuentro de Jurisdicción Constitucional, Gustavo Petro afirmó que le han pedido que detenga a la fuerza la migración hacia los Estados Unidos usando su territorio, pero el mandatario aseguró que aceptar estas forzadas peticiones sería ir en contra de sus fundamentos. Se me ha pedido casi que a la fuerza detener la inmigración no me veo yo pegándoles con un látigo a los inmigrantes que cruzan por nuestro territorio tratando de impedir que lleguen a los Estados Unidos, indicó Gustavo Petro. Gustavo Petro había tratado el problema de la inmigración ilegal por el tapón de Darín en la reciente Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas y afirmó que este no es un asunto que solo debe interesar, sufrir y resolver el gobierno de Colombia, sino que diferentes gobiernos deben tomar responsabilidad. En los últimos días se ha evidenciado con operaciones policiales colombianas que existe una industria criminal en el país alrededor de la trata de personas, pues los collores colombianos han aumentado en número, así como los migrantes que en su mayoría vienen de Venezuela, Cuba y Haití, pero también los hay de otros confines como el norte de África y la China. Muchos migrantes que no pueden pagar los servicios de transporte terrestre y en lancha, alimentación y guía por el inicio de la selva se ven forzados a transportar droga, cargar equipaje y hasta prostituirse. Hasta el miércoles 27 de septiembre se reportaban 399.606 migrantes que iniciaban su viaje a través de la selva del tapón de Darín, así lo reporta el Servicio Nacional de Migración de Panamá, pero estas cifras podrían quedarse cortas. El presidente de la República, Gustavo Petro, también ha dicho que las cifras que se manejan podrían quedarse cortas y son cada día más los migrantes que viajan a los Estados Unidos por la ruta del tapón de Darín y afirmó que si no se hace algo ya este problema se escapará de las manos.